y qué pasa chavales bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo videíto que tenemos por aquí la nueva serie de modern classics vale una serie de hot wheels premium muy buscadita muy querida por todos que a todo el mundo gusta hot wheels car culture y ya os digo esta es la tercera serie de los models classic que sale esta serie siempre ha gustado mucho y esta nueva pues no podía ser menos vamos a ver que cinco coches hay pues estos serían los cinco coches que tenemos que nos vamos a ver a todos seguidos a que no hace falta que os digan chiquitito que hay aquí si no vamos a verlo aquí en grandecito y que tenemos en el 1 de 5 pues este honda civic eje vale un modelo muy chulo vamos a verlo que ya os digo desde su tarjeta siempre bonitas estas tarjetas de modern classics y su carrocería pues como no un coche que gusta mucho honda civic a mí en lo personal me encantan los civics intento conseguirlos todos y este con la decoración de spoon pues no está nada mal ruedas en negro de estas de seis radios vale la decoración lateral con el 95 y el amarillo y el azul como colores predominantes sus espejitos que siempre se agradece que lleve espejitos vale la parte delantera pues vemos todo el detallito vale un coche de carrera vemos aquí los anclajes para el capó para que no se salgan las carreras si acaso se choca o cualquier historia pues que el capón no salga disparado un bonito detalle la pintadita por aquí también vemos el interior en negro vale que es difícil de distinguir al ser el negro está dentro la burbuja pues cuesta de verlo y en la parte de arriba este esta franjita con el sponsor de spawn vale por la parte de arriba pues tenemos un quemacocos como no vale y la parte trasera pues seguimos teniendo el logo después vale y también las ópticas pues bien marcadas el loguito donde aquí un chiquitito lleva el limpio para visar trasero el pequeño tubito en la parte baja vale y lo que es parte baja total pues ya sabéis las ruedas son de goma pero en esta ocasión son lisas y un poquito de detalle en la parte baja del coche que no está nada mal vamos a ver cuál sigue a este pues aquí tenemos el 2 de 5 que es este 98 toyota alteza vale mirad qué chulada creo que es la primera edición de este coche al menos yo no lo había visto vale o sea que yo diría muy seguro que sería la primera edición de este toyota alteza del 98 mirad qué chulo el color plateado es precioso la verdad que queda muy bonito este coche con este color las ruedecitas de cinco radios también son muy guapísimas me encantan este modelo en lo que es el intermitente pues se ha quedado sin detallar no sé si será un fallo del mío no no porque en la tarjeta también viene gris o sea que lo que hacen es dejarlo en color gris sería en color transparente pero ni siquiera le han puesto un puntito que le podrían haber puesto vale de color porque es el mismo color que la carrocería diría yo casi 100% seguro que ni le han puesto un toquecito de pintura al menos lleva sus espejitos vale un lateral bastante sobrio un coche elegante por aquí tenemos la parte delantera tenemos en la matrícula la palabra de alteza el logo por aquí las ópticas bien marcadas las entradas todo esto de aquí está muy bien detalladito vale parte de arriba todo emplateado por aquí tenemos la antenita del gps vale alero un justito pues nada de nada un puntito muy chiquititos y un puntito muy chiquito de alerón vale lo justito apenas se nota y parte trasera pues estas ópticas que están muy chulas la verdad que son muy bonitas y muy bien detalladas están muy bien detalladas las letras por aquí de alteza y no nos han puesto el toyota en el otro lado vale bueno parte baja tenemos también ruedas lisas en esta ocasión y todo debajo pues bien marcadito que también creo que queda muy chulo o sea que bastante buena puntuación para este toyota alteza me ha gustado bastante vamos a ver el siguiente y aquí tenemos 3 de 5 vale un coche que también es muy buscadito muy gustado fiat 131 abat vale y la decoración pues la tarjeta también se ve preciosa ruedas chiquititas para estas clásicas y un coche en color rojo creo que está bastante chulo este coche vamos a verlo al detallito ya os digo este lo han buscado mucho me ha costado bastante también de conseguirlo pero bueno al final tire por toda la serie ya que suelto os iba encontrando alguno y al final pues me decidí por pedir toda la serie y así no se me escapaba ninguno vale el lateral pues está muy llenito de detalles si os fijáis un coche de carreras muy bonito las ruedecitas lo que os decía chiquititas de estas con garganta hacia adentro con cuatro puntitos de radio creo que están muy guapas también estas ruedas muy clásicas todo el detalle en el lateral o sea que es muy bonito por aquí no lleva espejos no las manetas también detalladita los barcos de las ventanas también los han detallado bien sé que creo que es un coche que se ve muy muy bien parte delantera pues mira porque por aquí tenemos el logo de fiat tenemos todas las lucecitas las cuatro normales más dos de antiniebla o extras de luz de luz largas diría yo vale una entradita en el capó que no le queda nada mal ya digo un coche de carreras un alerón citó por detrás en la parte de arriba y aquí detrás supongo que será para poner el combustible vale un alerón por la parte trasera del todo y atrás del todo tenemos pues también por aquí tenemos la matrícula que ponen hot wheels las lucecitas bien marcadas por aquí tenemos el aval y aquí en chiquitito no alcanza a ver qué pone pero supongo que podrán bueno no me voy a aventurar chavales pero no alcanza a ver qué pone a rally ahora lo veo bien a barral y cuando sea un coche entonces rallies y parte baja del coche del todo pues también la han detallado bastante bastante bien me gusta que los bajos sean negros y creo que está muy bien recitas estrechitas fijaros que estrechitas que son y también en esta ocasión ruedas lisas un bonito coche muy buscadito por aquí por españa que gusta mucho espero tengáis suerte lo encontréis vamos a ver el siguiente el número 4 pues sí señores este es el 4 de 5 y a mí en lo personal pues es el que más me gusta volkswagen corrado vr 6 algunas críticas escuché de que se llevaba un kit tuning que si hubiera les hubiera gustado más que fuera más parecido al modelo de serie a mí ya os digo que a mí me encanta este coche el color me parece espectacular la tarjetita se ve chula pero el coche creo que se ve mejor que la tarjeta la tarjeta no hace justicia al coche porque ya os digo el coche a mí me encanta fijaros en la pintura este lila así con una especie de purpurina con puntitos creo que es precioso estas llantas multi radio le han quedado súper chulas le dan un toquecito un poquito más moderno para que no se quede tan en clásico creo que le quedan súper súper guapas un intermitente por aquí chiquitito otro por aquí las manetas en negro los espejitos también los lleva ya digo creo que es un bellezón y sobre todo es color es espectacular mira del morro con este kit de carreras o kit tuning como el que queréis llamar por aquí el loguito de vr 6 que traían los coches de fábrica también la luz y también marcadas el logo de volkswagen a mí ya os digo que en lo personal pues es el coche que más me gusta esta serie me encanta fijaros por arriba también tiene el quema cocos vale y en la parte trasera un alberoncito bastante grande bastante generoso y la parte trasera del todo pues tenemos una matrícula donde nos pone corrado el logo de volkswagen por aquí también tenemos otras letras a ver si alcanzamos a ver creo que pone volkswagen y las siguientes letras bueno alcanzó a ver bien bien ya veréis chavales yo lo veo muy chiquito en esta pantalla pero vosotros seguro que en grande pues lo veis mejor y podéis dejar los comentarios que es lo que pone debajo de volkswagen vale porque no sé si llegará a poner el cordado ya que lo pone aquí pero se ve muy muy bonito el color es espectacular ya digo me encanta este modelo parte baja del coche pues bien detallada también ruedas lisas todos de momento no están poniendo ruedas lisas últimamente parece que han cogido la moda hot wheels de meternos ruedas lisas a mí me gustan más con dibujo pero bueno se supone que todos estos coches se van a ir a circuito porque todos llevan ruedas lisas esperemos que no lleva pero digo súper chulo fijaros que la ventanita parece que esté un poquito levantada tal vez el efecto óptico no estoy seguro ahora pero de la sensación de que estuviera un poquito levantada si me lo parece aquí como cuando está un poquito su vida muy chulo esto para abrirlo si fijaros por la parte de adentro para la ventanita está un poquito su vida estos son para abrirlo este es guapo vamos a ver el siguiente chavales y aquí tenemos pues el 5 de 5 que será este 91 mazda mx 5 miata vale nos han sacado los cuantos modelitos de este mx 5 para mi gusto pues le falta algo más no sabría qué deciros pero algo más para mi gusto le falta pero bueno aquí lo tenemos ruedecitas chiquititas también que encajan perfectamente con el coche el color verde no es que me encante pero creo que no le queda mal del todo al coche con el interior en color café pues creo que la combinación no le queda del todo mal una combinación clásica en este sentido me parece que sí que es bastante clásica vale espejitos bueno detalladitos por aquí de los intermitentes aquí tenemos nosotros creo que no está mal del todo la matriculita delante a la derecha el chiquitito vale por aquí tenemos las ópticas donde están escondidas las que se cierran por aquí tenemos las otras vale por aquí los intermitentes todavía se alcanzan a ver y arriba pues todo el detalle se ve al no llevar capota al estar abierto pues veríamos todo el interior bastante sos y yo pero bueno tiene todos los relieves todo lo que se le pide mínimamente al coche y la parte trasera pues tenemos también marcadas tenemos una matriculita que nos pone miata y todos los detalles de logos también por aquí puestos bueno no está mal del todo tal vez el más flojillo para mi gusto parte baja pues aquí tenemos también bastante detalladito vale pero ya os digo para mi gusto pues sería lo más flojito de estos cinco coches que ya os digo tenemos el número 5 que es este mazda tenemos este corrado también lo personal es el que más me ha gustado el fiat que no está nada mal muchos gustar les gustará este fiat les gusta este fío mejor dicho tenemos el toyota por aquí y tenemos el honda civic también uno de mis favoritos ya digo chavales yo me quedo con el cordado es el que más me gusta de esta serie dejadme en los comentarios cuál es el que más os gusta a vosotros si os ha gustado el vídeo pues un buen la que siempre ayuda y como siempre os digo seguiremos viendo en los siguientes vídeos adiós